Queremos contarles la historia del hombre más poderoso del país. Quien siempre se salva aunque todo arda a su alrededor. ¿Sí saben quién es? No les vamos a decir. A ver quién es. ¿Quién? ¿Quién? Antioqueño de carriel y sombrero. De ojitos dulces como la miel. Con una voz y seante de Paisa Bonachón. Con estudios en Harvard. Exalcalde de Medellín. Exgobernador de Antioquia. Gerente de empresas privadas. Y además y sobre todo, presidente de Colombia durante ocho años. El héroe de esta patria. A la una, a las dos y a las tres. Álvaro Uribe Vélez. Pero la Corte Suprema dijo que Uribe es un mentiroso. Mano firme, corazón grande y falsos testigos. Resulta que hace unos años Uribe dijo que el senador Iván Cepeda había montado una empresa de falsos testigos para relacionarlo a él con los paramilitares. Y Uribe le pidió a la Corte Suprema que lo investigara. Que era un charlatán, que él y los paracos no se daban ni la hora. Entonces la Corte investigó. Mientras visitaba cárceles por toda Colombia, Cepeda encontró a dos ex paramilitares que querían contarle una historia bien macabra. Que Uribe, según ellos, era uno de los fundadores de un grupo paramilitar en Antioquia. Dijeron también que ese bloque de paramilitares lo habían creado los Uribe Vélez, los Gallo Nenao y los Villegas Uribe en una finca que pertenecía a los Uribe. Obvio a Uribe no le gustó que lo asociaran con asesinos. Y salió a defenderse como es su derecho. Presentó en la Corte varios testimonios más en los que, según él, se probaba que Cepeda había comprado testigos para hundirlo. Si eso era cierto, habría sido una canallada, un senador que se quiere bajar a un expresidente a como dé lugar. Pero este no fue el caso. La Corte se sentó con cada uno de los testigos de Uribe, los interrogó a fondo y llegó a una conclusión. Que sus historias no eran ciertas y que no había una sola prueba de que Cepeda manipuló a esos testigos. Pero se encontró otra joyita. Resulta que Uribe vivía llamando a un tipo y ese tipo se comunicaba cada rato también con los testigos, los que le iban a ayudar a Uribe a hundir a Cepeda. Y cuando ese tipo los llamaba, les preguntaba qué era lo que iban a decir, les decía que no se preocuparan que él ya tenía todo listo y sabía a toda hora dónde estaban y qué estaban haciendo. Lo normal que uno dice cuando quiere que alguien dé su versión libre. Cuando a uno de esos testigos lo interrogaron en la Corte, el man no paraba de llamarlo. Lo llamó diez veces en media hora. Pues es que se le había quedado el almuerzo. Además, un pajarito le dijo a Uribe que la Corte lo estaba escuchando y en una de sus llamadas dijo esto. Me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. Ya que está llamada, lo están oyendo esos hijueputas. ¿Cómo es que Uribe se enteró de esta información que era hiperconfidencial? ¿Quién carajos le contó? La ventaja de tener amigos bien conectados, ¿no? La Corte dijo que hubo un complot para joder a Cepeda. O como lo llamó uno de los tipos que ayudaba a Uribe, el barbechivo ese. Antes de eso, Uribe salió a decir que era un complot, que lo están chuzando, que él no conoce a esa gente con la que lo quieren involucrar y que lo están persiguiendo. Sigue el ánimo persecutorio en la Corte Suprema de Justicia. Descarada impunidad. Señores magistrados, no tengo información privilegiada. Simplemente muchos ciudadanos me advierten sobre interceptaciones a mi teléfono. No, senador Uribe. Los que armaron el complot fueron esos con los que usted estuvo charlando y que habrían fabricado testimonios para favorecerlo. Tampoco lo estaban chuzando, senador. Sino que usted resultó llamando a los teléfonos que estaban interceptados. Ay, sí, cagada. Cambia los números de tu agenda, querido. Relacionate con gente buena. Porque esos con los que habló sí son conocidos desde hace rato. A Villegas lo conoce hace rato y se nota que son buenos amigos, unos parcerazos. Y Wilser Molina, el abogado y hoy alcalde de Amagá, que se entrevistó con sus testigos, también es uno de sus cercanos, al que llamaba cada rato para saber cómo es que iban a neutralizar a los testigos. Mucho menos es una persecución, senador. Sabemos que Santos y Vos no terminaron nada bien, pero la Corte Suprema está investigando a todos los amigos del presidente en la política. Y de hecho le tumbó a dos de sus consentidos. Entonces es claro que los magistrados no son sus perritos falderos. No nos vengas con ese cuentico, ¿sí? No es la primera vez que Uribe termina metido en el mismo saco con gente intachable. Dime con quién andas y te diré quién eres. Álvaro Uribe ha sido un servidor de esta patria. Algo así como el conserje de la nación. Cuando era director de la Aeronáutica Civil por allá en los 80, concedió varias licencias dudosas para aviones y helicópteros. Algunas de ellas relacionadas con el narcotráfico. Y con el antiguo rey de la coca, Pablito Escobar. Era tan cercana la relación que uno de los helicópteros incautados en uno de los laboratorios de Escobar era del papá de Uribe. Uribe también fue un exitoso hombre de negocio. Compró junto a una de las familias dueñas del negocio de la droga en Antioquia, una propiedad en Jericobe en 1991. Y sus habilidades financieras iban mucho más allá. Uribe fue miembro de Confirmes, la empresa que utilizaban para hacerle las finanzas a Pablito Escobar otra vez. Luego nuestro pro hombrecillo llegó a la alcaldía de Medellín. Ya lo sacaron volando porque el presidente de ese entonces, Belisario Betancur, era un viejito lo más de cuco, estaba muy preocupado de que una persona aparentemente ligada con el narcotráfico terminara como alcalde. O les parece muy normal que su papá se fuera a torear con los Ochoa y otra vez sí adivinaron Pablito Escobar. Capoteame esa Uribe. Pero Uribe, que siempre cae parado muy comprometido con su región, terminó de gobernador de Antioquia y hoy lo recordamos porque se hizo el hueón cuando los paramilitares estaban boleando bala en todo el departamento y tuvieron tiempo hasta para encerrar a un pueblo durante cuatro días, poner música, tocar tamboras y matar al que se les atravesara. Fue por esa época también en la que al parecer Uribe se conoció con varios paramilitares y con otros reforzó amistad. Fue tanto su compromiso con la seguridad que impulsó con todas las ganas del mundo unas cooperativas de ciudadanos armados que se llamaron Convivir y que hoy son consideradas como el nervio de los grupos paramilitares. Uribe, ¿por qué no en vez de seguir dándolo en el Senado te montas una empresa de vigilancia bien bacana? ¡Te hace rico, hermano! Pero nada de eso fue suficiente para parar al boli de Uribe. Y llegó hasta la Presidencia de la República. Uno diría ya, este mal se limpió de tanto amigo malo. Pero no, su presidencia estuvo salpicada de lo peor. Chuzaron los teléfonos de congresistas de la oposición, de periodistas y de magistrados. Le dieron subsidios a algunas de las familias más ricas del país. Compraron votos para su reelección. Dizque desmovilizaron a los paramilitares. Pero en realidad se reencaucharon una cosa que se llama bandas criminales. Tan predecible ese hombre más creatividad. Y mataron a miles de jóvenes en el país que luego hicieron pasar como guerrilleros para mostrar sus victorias. ¡Ah! Y se quería reelegir por segunda vez. Claramente inspirado en los republicanos Castro y Chávez. Toma mierda. Pero Uribe no solamente ha sido un burócrata y un político tremendo. También ha tenido un círculo cercano ejemplar. Uno de sus jefes de seguridad está condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Otro más está investigado, adivinen por qué, por narco. Su papá era íntimo de Fabio Ochoa. Su primo Mario Uribe está condenado por darse caricias con los paramilitares. Tuvo de cuñada Dolis y Fuentes Villa de familia narcotraficante. Santiago Uribe, su hermano, tiene un proceso abierto porque al parecer fundó un grupo paramilitar, que funcionó en su hacienda La Carolina. Uno de sus exministros está luchando en Estados Unidos para que no lo extraditen por corrupto. El que le hizo la vuelta de las desmovilizaciones falsas está fugado del país y nadie sabe nada de él. La directora del DAS, durante su presidencia, está en la cárcel por chismosa. Y otros más están investigados o condenados. ¿Cómo es posible que todo el círculo cercano a este señor caiga y a él no le pase ni una rafaguita de viento? ¿Por qué un tipo que ha sido señalado ene mil veces, no solo por paracos y narcos, sino por civiles, se haya salido con la suya tantas veces? ¿Cuál es el poder real que tiene Uribe? ¿Cómo es posible que cuando le cae algo encima, a pesar de todo, salgan todos sus esclavitos a defenderlo con razones estúpidas? ¿De verdad usted tiene la conciencia tranquila, senador? Entendemos que usted diga que la Corte Suprema lo quiere acusar porque estamos en elecciones. Quizás, quizás, quizás. Y que crea que Cepeda le tiene odio y lo quiere ver preso. Pero no nos parece una coincidencia que usted aparezca involucrado en decenas de investigaciones desde hace años y que su argumento más recurrente sea que lo están persiguiendo. En resumen, a Uribe lo acusan de ser chismoso. Lo acusan de ser un paramilitar. Lo acusan de ser un patrocinador del narcotráfico. Lo acusan de ser cómplice de numerosas masacres. Lo acusan de ser un corrupto. Y lo acusan de obstruir la justicia. Puede que sea inocente. Puede que no. Pero deje de jugar a las escondidas. Un, dos, tres por Álvaro Uribe. Peñalosa dijo que estábamos siendo muy melodramáticos por todo el tema de las basuras. Pero a la directora de la UAESP la suspendieron por tres meses. ¿Qué te parece esa obra dramática, doctor? Notificativo Gracias.